SACARTE LO MARJA 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 Zakatelo, masas, masas, masas Hrame de 8,000, hramevarvacres Maqso certionina de basantes Droghseviz priari, zuxxkel, shiguar Taui suplevi zahili, khali Ejstum, shubi vahali, cotanramez, smola Kaliz daqacis, lutsuage, amez smola Aq Zakatelo vztoli sattili Qishishi arari, scrabrilea Zakatelo, mako, Zakatelo, marco Zakatelo, masas, 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 masas Esa es chvilo batkívele namduyle Ašechoce bula a chacra aprele Chuntan arz, nuti arz, daeichol Stav esopan es agar puló Rihol, cmao friwele Kuleb nelo da tankebe Chuknu shikane miedot Dao karir Omfel chancha, omfel daeche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!